El chocolate, ese dulce placer que ha conquistado paladares en todo el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se transforma este pequeño grano en una deliciosa barra? ¿Qué secretos esconde este manjar? Hoy, te llevaremos a un viaje sensorial y revelador. Prepárate para sumergirte en el mundo del chocolate. Nuestro viaje comienza en las exuberantes plantaciones tropicales. Aquí, el árbol del cacao se alza majestuoso, produciendo vainas doradas y rojizas. Cada vaina es un tesoro, albergando las preciadas semillas que darán vida al chocolate. Pero, ¿sabías que no todas las vainas son iguales? Su color y forma pueden variar según la variedad y el lugar de cultivo. La recolección es un arte en sí mismo. Cada vaina se selecciona con cuidado, buscando la madurez perfecta. Dentro de estas vainas, las semillas se encuentran envueltas en una pulpa dulce y pegajosa. Esta pulpa, además de ser deliciosa, juega un papel crucial en el siguiente paso de nuestra aventura. La fermentación, un proceso mágico que transforma las semillas. Durante varios días, las semillas fermentan en cestas o cajones, desarrollando su sabor y aroma característicos. Es aquí donde el cacao comienza a adquirir esas notas que tanto amamos. Pero, espera. Aún hay más por descubrir. Después de fermentar, es hora de tomar el sol. Los granos se extienden bajo el cálido sol tropical, secándose lentamente. Este proceso es esencial para reducir la humedad y potenciar aún más su sabor. Y mientras el sol hace su trabajo, los granos de cacao nos cuentan historias de tierras lejanas y tradiciones ancestrales. El tostado es el siguiente capítulo en nuestra historia. Aquí, los granos se transforman, liberando aromas y sabores que han estado escondidos. Cada grano se tuesta a la perfección, revelando notas de frutos secos, caramelo, por supuesto, cacao puro. Con los granos tostados listos, es hora de la molienda. Imagina estos granos convirtiéndose en una suave y sedosa pasta de cacao. Este licor de cacao es la base de todo chocolate. Y mientras fluye, nos invita a soñar con dulces tentaciones. El conchado, un baile delicado donde el chocolate se mezcla y airea. Durante horas, el chocolate se transforma, suavizando su textura y perfeccionando su sabor. Es un ritual, una celebración de la alquimia del chocolate. El templado es esencial para lograr ese brillo y textura perfectos. El chocolate se enfría y calienta meticulosamente, preparándolo para su forma final. Luego, se vierte en moldes, anticipando el momento en que podamos degustarlo. Y finalmente, nuestro chocolate está listo para emprender su viaje. Envuelto con cuidado y listo para ser compartido con el mundo. Cada barra, es una promesa, una invitación a descubrir y disfrutar. Así que, la próxima vez que saborees un trozo de chocolate, recuerda este viaje y celebra el arte y la pasión detrás de cada bocado.